En Estados Unidos no, en Estados Unidos es completamente diferente y por eso te quiero regresar a ti y a la audiencia a 2016. Si nos vamos a 2016 fue cuando Donald Trump fue electo como presidente de los Estados Unidos por primera vez enfrentó a Hillary Clinton, pero miremos los porcentajes. Hillary Clinton, 48% de los votos. Donald Trump obtuvo el 46% de los votos. Hillary Clinton tuvo más votos que Donald Trump. De hecho, Hillary Clinton tuvo 3 millones de votos más que Donald Trump. Entonces, ¿por qué perdió las elecciones si tuvo más votos que Donald Trump? La explicación es porque Estados Unidos tiene un colegio electoral y lo que no importa, esto no importa, no importa quién tenga más votos en todo Estados Unidos, lo que importa es los votos electorales, porque Hillary Clinton, aunque obtuvo el 48% de los votos, obtuvo 227 votos electorales y Trump, aunque tuvo el 46% de los votos, tuvo 304 votos electorales. Lo que importa en Estados Unidos no es quién tenga más votos en todo el país, lo que importa es quién tenga más votos electorales. Entonces, la pregunta es, ¿cómo definimos quién tiene más votos electorales? ¿Cómo se sabe eso? Pues bueno, para eso es importante que conozcamos que cada estado de la Unión Americana tiene un número de votos distinto. Por ejemplo, California. California tiene 54 votos electorales. Texas. Texas tiene 40. Illinois tiene 19. Florida tiene 30. El que gane cada estado se queda con el número total de votos de ese estado, es decir, en Florida. Quien gane Florida se queda con esos 30 votos electorales. El que quedó en segundo lugar, aunque haya perdido por un voto, no importa. Se queda con nada, se queda con cero. Aquí en Estados Unidos es el que gane, se queda con todo. El que gane Florida se queda con 30, el que gana en Texas se queda con 40. Así es como funciona. La batalla no es por los votos globales en general, la batalla es por ganar cada estado y al final de cuentas, el que tenga más votos electorales es el que gana las elecciones. Muy interesante ver lo que sucede en Estados Unidos, Andrés, porque nos preguntábamos cuando se llevaba a cabo cada uno de estos procesos por qué se había votado más la población estadounidense por Hillary Clinton en su momento y no por Donald Trump. ¿Por qué es que él se había llevado la elección? Aquí está la respuesta. Y aquí vemos también en esta diapositiva estos estados en donde hay mayor concentración de latinos, algo muy importante. Ahora se están enfocando tanto demócratas, en este caso Kamala Harris como Donald Trump, por los republicanos en ciertos estados. Hablemos de esos estados péndulo o los estados clave que son siete. Así es, son siete los estados clave. A ver, estos son unos estados, aquí están, esta es toda la cantidad de estados que se viven en los Estados Unidos. A ver, hay estados que son republicanos y siempre los van a ganar los republicanos. Los republicanos tienen una fuerte presencia y hay estados que siempre los van a ganar los demócratas. Por ejemplo, California. Donald Trump no va a ganar California. Por mucho que haga lo que haga, Donald Trump no va a ganar California porque los demócratas tienen una fuerza muy grande en California. Lo mismo pasa, por ejemplo, con estados como Oklahoma. Kamala Harris no va a ganar Oklahoma. Donald Trump va a ganar Oklahoma porque los republicanos tienen una fuerza tan grande en ese estado que entonces se vuelve muy difícil para que el otro partido logre ganar. Pero hay unos pocos estados que sí son clave y esos son siete. Vamos a ver entonces esos estados que son los clave y los que realmente son los que van a decidir la elección. Porque como decíamos, el juego acá en los Estados Unidos es obtener el mayor número de votos electorales. Entonces, a final de cuentas, como ya se sabe que Texas, por ejemplo, Texas lo va a ganar Donald Trump. Es lo más probable, tiene mucha fuerza. Seguramente. California. Exacto. California lo van a ganar los demócratas. Tienen mucha fuerza. Entonces, eso ya se sabe. Ahora, estos estados bisagra que son Georgia, Carolina del Norte, Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Nevada y Arizona, esos estados son los que se llaman estados péndulo o estados bisagra. ¿Por qué se llaman así? Porque a veces apoyan a los demócratas, a veces apoyan a los republicanos. Cambian dependiendo de cada ciclo electoral por las cosas que pasan. Florida antes era un estado péndulo. Antes Florida, por ejemplo, Florida votó por Barack Obama. Pero desde 2016, cuando Donald Trump irrumpió a la escena estadounidense, Florida empezó a votar más por los republicanos y ahora Florida es un estado que se inclina más por los republicanos que los demócratas. Ya no es un estado péndulo como lo era antes. Por eso es que estamos viendo que Kamala Harris y Donald Trump están haciendo demasiados eventos en estos siete estados clave. Porque el que gane la mayoría de esos siete estados clave es el que va a llegar a esa cifra mágica, 270. Esa es la cifra a la que tienen que llegar 270 votos electorales. Voy ganando cada estado, gano Florida como lo hablábamos, me llevo 30 votos electorales. Todos esos 30 me los llevo todos. Y así voy sumando, el primero que llegue a 270 gana. Y por eso esos siete son tan clave, porque no se sabe a dónde van a ir. Si miras las encuestas, hay una diferencia de 0.1% en la mayoría de esos estados. Es muy estrecha y eso es la tarea que tienen ahora en los últimos días. Ambos contendientes están siendo apoyados, en este caso los demócratas, por el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, también Barack Obama. Ha estado haciendo eventos en estos estados péndulo. Ahora, hablemos de esos electores. Tú dices que debe obtener 270, porque son cuántos electores a nivel Estados Unidos. Son 538 en todos los Estados Unidos. ¿Cómo se van distribuyendo esos votos electorales? Depende de la cantidad de población que existe en cada estado. A más población, más votos electorales. California, por ejemplo, uno de los estados más grandes. Por eso California tiene 54 estados electorales. Texas tiene 40. Texas tiene 40. También una gran cantidad de electores. Florida tiene 30. Pensilvania, por ejemplo, uno de los estados bisagra, tiene 19. Todo depende de cuánta gente haya en esos. Ahora, el voto latino va a ser muy importante. El voto latino es crucial en Florida, pero estamos viendo que los latinos que viven en Florida, muchos de ellos de descendiente venezolano, de descendiente cubano, se están inclinando más a los republicanos. Pero todavía los demócratas tienen oportunidad en Arizona. Los demócratas Kamala Harris está haciendo muchos eventos en Arizona porque considera que puede lograr hacer que Arizona vote por Kamala Harris y logre ganar esas elecciones. En 2020, Arizona votó por Joe Biden. Las encuestas ahorita muestran que están básicamente empatados y es por ello que hay mucha pelea entre los dos. Donald Trump, de hecho, está haciendo muchos eventos con latinos también para intentar ganarse ese voto porque va a ser muy clave el voto latino en Arizona. Y si nos vamos a los Estados Unidos en general, en Georgia, por ejemplo, el voto que va a ser importante en Georgia es el voto de los afrodescendientes. Las personas afrodescendientes en Georgia son una comunidad muy grande y ahí es donde puede ir el apoyo, ya sea uno de los dos. La sorpresa, porque los demócratas creen que si los afrodescendientes salen a votar, va a ganar Kamala Harris, pero si no salen a votar, ahí es donde Donald Trump puede tener esa ventaja. Así que...